de Posadas, lugar donde se está realizando la quinta edición de este segmento llamado Al caer el sol, un evento que combina la música con el atardecer, acá podemos ver como en este momento está realizando su presentación Nicole, que luego seguirá la presentación de la banda de cumbia Tsunami, podemos ver como los posadeños salieron a las calles a disfrutar un poco de este clima cálido a comparación de los días de frío que venía teniendo la ciudad, ahí vemos el gran marco de público en este evento, que es su quinta edición ya hace cinco fines de semana que se viene realizando Al caer el sol en la ciudad de Posadas, Al caer el sol es una iniciativa de la Secretaría de Energía, Cambio Climático y Cultura en la Provincia de Misiones, que busca concientizar sobre la eficiencia de energía y el uso de las energías renovables, así que podemos ver los paneles solares con los cuales generan energía para la realización de este tipo de eventos, podemos ver como está realizando su presentación de la banda de cumbia Tsunami. Así que, para todos los señores de la Secretaría de Energía de Energía, desde el reto de la organización de la quinta edición, el evento llamado Al caer el sol, acá en el reto de la ciudad de Posadas, para más información ingresar a www.fusiones.com. Al caer el sol, acá en el reto de la ciudad de Posadas, para más información ingresar a la